Muy buenas tardes con todos, les saluda Jorge Barrientos. A nombre de PROMPERU y del Departamento de Comercio Sostenible, les damos la más cordial bienvenida al webinar Responsabilidad Social Empresarial como Estrategia de Valor en los Negocios. Este webinar estará a cargo de Carida Maldonado, ingeniera agrónoma de la Universidad Nacional Agraria de la Molina y especialista en Comercio Sostenible del Departamento de Comercio Sostenible. Carida Maldonado ha estado integrando proyectos con enfoque empresarial en biocomercio y responsabilidad social empresarial tanto con la cooperación nacional como internacional mediante la elaboración de canales de difusión empresariales que fomenten el desarrollo sostenible. Le agradecemos realizar sus preguntas a través del chat las cuales serán respondidas al finalizar la presentación. Carida, muy buenas tardes, bienvenida y muchas gracias. Te escuchamos con atención. Muchísimas gracias, Jorge. Buenas tardes. Les doy la bienvenida a este sexto webinar Exportador impulsado por la Dirección de Exportaciones dentro de lo que se conoce como la cultura sostenible PROM Perú. En la tarde de hoy vamos a tratar de cumplir los siguientes objetivos. Vamos a promover la sostenibilidad mediante la difusión y la promoción de la responsabilidad social a través de la comunicación de sus acciones dentro de los procesos productivos de las empresas exportadoras. Hablaremos acerca de cómo la responsabilidad social proporciona un valor agregado a las organizaciones y cuál es su aporte al desarrollo sostenible contribuyendo así a incrementar la competitividad de las empresas exportadoras de bienes y servicios en los mercados internacionales. Estaremos fortaleciendo capacidades a nivel nacional aportando así en las políticas regionales. PROM Perú es un organismo que es adscrito al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y se rige por un plan nacional exportador que considera el aseguramiento de la calidad junto al cumplimiento de estándares internacionales, obtención de certificaciones sostenibles y sociales y también de buenas prácticas de gestión sostenible para los negocios de exportación. Lo primero que vamos a tocar es acerca de los conceptos muy asociados a estas nuevas tendencias. Dos de los conceptos que están bastante relacionados son el desarrollo sostenible y la sostenibilidad. Y son dos términos que están sonando cada vez con más frecuencia vinculados a ámbitos cada vez más amplios. Son conceptos que generan valor y que inspiran a las gerencias de las empresas a seguir promoviéndolos. La definición, bueno, en realidad la definición de desarrollo sostenible se está dando o se formula por primera vez por el año 1987 durante una reunión de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Y menciona que el desarrollo sostenible es aquel desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer la posibilidad de que las siguientes o de las futuras generaciones puedan satisfacer las suyas. Todo esto lo plasmaron en un informe que tiene por nombre el informe Brundtland. Mientras que la sostenibilidad garantiza, en realidad es un término integral, garantiza el equilibrio entre el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social. La responsabilidad social empresarial, así como concepto, es una conducta empresarial que reporta cómo sus acciones, cómo las acciones de una organización, tomando en consideración las expectativas de las partes interesadas, pueden llegar a reportar a la sociedad. Esto también busca en realidad cumplir o cubrir los tres espacios, los tres campos de la sostenibilidad, como lo son la sostenibilidad social, al buscar niveles de calidad de vida y educación y sanidad adecuados. También el hecho de que actualmente los modelos económicos estén cambiando y que no solamente mejorar los niveles de vida, sea el crecimiento económico, sino también el crecimiento por el respeto de prácticas ambientales también y que la sociedad reconozca que en realidad la naturaleza y el medio ambiente no son una fuente inagotable de recursos. Entonces, pudiendo cubrir estas tres áreas, es importante su protección. Podemos seguir comentando en realidad que existe o en realidad se ha generado un cambio de paradigma en lo que nosotros hemos conocido como un modelo tradicional enfocado en lograr beneficios económicos. Hemos pasado a lo que es un modelo inclusivo, donde los asuntos medioambientales y también los asuntos sociales que antes se mantenían al margen han llegado para quedarse. Inclusive estas conductas que nosotros hemos adoptado por el término de la pandemia son conductas que inclusive van a permanecerse, inclusive cuando se levanten los estados de emergencia. Esto, dicho de otro modo, también es que lo tradicional que se basaba en cumplir solamente objetivos económicos, como puede ser la rentabilidad de los negocios y la permanencia en el mercado versus un nuevo paradigma, la nueva propuesta que no considera solamente lograr objetivos económicos, sino que además cubrir temas sociales tales como la mejora de la vida y otros usos ambientales, como la disminución del impacto ambiental o una creación en planes de manejo de residuos sólidos, van generando así un nuevo paradigma. Pero nosotros aquí a nivel Perú estamos enfocados en poder seguir los temas que abordan la responsabilidad social desde el enfoque que le puede dar la norma ISO 26001, que define a la responsabilidad social como justamente la responsabilidad que tiene una organización de poder responder por los impactos que tienen sus decisiones y actividades en la sociedad y en el ambiente. Pero esto, ¿cómo? Mediante un comportamiento que tenga que ser ético y transparente. Pero este comportamiento, a su vez, va a tener que aportar aportar al desarrollo sostenible, considerando, tomando en consideración siempre cuáles son las necesidades, cuál es el tipo de información que necesitan, cuáles son las expectativas de las partes interesadas, todo esto en cumplimiento de una norma internacional de comportamiento, para que estos sean integrados en sus sistemas internos de gestión. Así es la definición de responsabilidad social empresarial por parte de la ISO 26.000, ¿no? ¿Y cuáles son las características de la responsabilidad social? Bueno, en esta oportunidad hablaremos de tres características básicas que están descritas también en la ISO. Y la primera es, o es, ¿no? Tomar en cuenta las expectativas de la sociedad. Es decir, comprender, ¿no? En realidad, que un principio fundamental de la responsabilidad social es el respeto por el principio de la legalidad, ¿no? Y el cumplimiento de las obligaciones legalmente vinculantes a este principio. El segundo principio es el principio del rol de las partes interesadas. Es decir, una organización mediante un mapeo, ¿no? Para poder identificar, en realidad, cuáles son los grupos de interés. También deberá identificar cuáles son las decisiones y cuáles son las actividades que demandan mayor interés en estas personas, ¿no? En esos stakeholders. Para saber de qué modo, ¿no? Mejorar las relaciones que se tienen con ellos. De repente, mejorando con los trabajadores, si es que ellos fueran nuestro entorno o nuestro, uno de nuestros grupos, ¿no? Mejoraremos las comunicaciones mediante una mejora de contratos, mediante políticas de inclusión o de acceso a mejores capacitaciones, por ejemplo, ¿no? Y es así que tenemos, podemos tener diferentes partes interesadas al interior de la organización. Podemos tener, por ejemplo, como partes interesadas a la comunidad donde desarrollo mi actividad económica. Adentro de mi organización también estarán mis colaboradores, pero algunos de ellos serán colaboradores temporales y otros serán de característica permanente. ¿Cuáles son los accionistas? Mis principales proveedores. Mis clientes también vienen a ser partes interesadas, ¿no? Y las autoridades también, ¿no? Está, pues, el tema de la ZONAT o algún, en algún momento se tenga que requerir de algún documento, ¿no? Entonces, también la autoridad es una parte interesada al interior de mi organización. Es decir, la identificación de los grupos de interés es fundamental. La tercera característica es la integración de la responsabilidad social, ¿no? Y, bueno, en realidad, debido a que la responsabilidad social concierne a impactos reales y potenciales, ¿no? Justamente son estas las actividades que realiza una organización a diario son las que constituyen el comportamiento más importante a abordar por parte de ellas, ¿no? Y esta estrategia de responsabilidad social debe estar, debe formar parte de los sistemas internos de gestión al interior de la organización, sin que estas puedan confundirse con otros términos que puedan sonar de forma familiar, por ejemplo, como la filantropía o la inversión social, ¿no? Estas difieren en realidad de lo que es responsabilidad social porque responsabilidad social lo que significa es un concepto que tiene un vínculo, ¿no? Entre la empresa y la organización con todas las partes interesadas, mientras que el principio de filantropía simplemente es un mecanismo de donación, ¿no? Otro punto de diferencia es las fuentes o las fuentes de financiamiento, ¿no? Mientras que la filantropía son por parte de las ganancias de la empresa, de repente una donación como un show infantil a fin de año, ¿no? Eso podría ser una actividad filántropa, mientras que una actividad de responsabilidad social no encuentra la fuente de su recurso dentro del presupuesto, dentro de un plan operativo que está descrito, ¿no? Por parte de la empresa y que lo pueda tener en un convenio representado mediante un convenio con algún tipo de comunidad donde desarrolla su actividad económica, ¿no? Y, bueno, también el tipo de enfoque, ¿no? Mientras que una actividad filántropa tiene un enfoque externo, en realidad, el tema de la responsabilidad social, eso tiene un enfoque interno, porque ya comentábamos de que las prácticas, ¿no? de responsabilidad social deberían estar integradas a los sistemas de gestión que plantean y que desarrollan las empresas en el día a día. Existe una relación también entre la responsabilidad social y el aporte al desarrollo sostenible, ¿no? La responsabilidad social necesita, en realidad, de la voluntad de las organizaciones por incorporar prácticas, ¿no? que puedan enmarcarla, no solamente consideraciones sociales y ambientales en su toma de decisiones y rendición de cuentas, ¿no? Sino por el impacto que éstas también puedan tener. La responsabilidad social tiene, en realidad, siete principios que están descritos aquí en esta especie de flor y es importante mencionar que estos siete principios son aplicables a todo tipo de organización, exporte a esta organización o esté enfocada a un mercado nacional, ¿no? Pero es importante mencionar que como esta charla va a estar enfocada a lo que son empresas, por eso es que hemos podido, lo podemos denominar así, no como responsabilidad social empresarial. Entonces, empezaremos a revisar los siete principios, ¿sí? Y el primer principio es el principio de rendición de cuentas, ¿no? Que es la capacidad que puedan tener las organizaciones, ¿no? Por dar información, ¿no? No solamente de las características de la empresa, sino también dar información acerca de cuáles pueden ser los impactos sociales, los impactos económicos y los impactos ambientales que estos puedan desarrollar en toda su operación, ¿no? Al decir de todos, evidentemente no solamente estamos hablando de aquellos impactos positivos, ¿no? Sino también de aquellos negativos y por consecuencia, ¿no? Asumir la responsabilidad de generar las medidas correctivas en realidad y establecer una especie de candados necesarios para mitigar o evitar alguna nueva mala praxis por parte de la organización. Y, bueno, este primer principio también está o implica, ¿no? Más que nada aceptar cuál es la aceptar la vigilancia la vigilancia pública, ¿no? Estar en el ojo público y promover, ¿no? La respuesta hacia alguna observación que pudiera tener algún grupo de interés. El segundo principio es el principio de la transparencia y este principio en realidad está relacionado a la costumbre que pueda tener la organización en ser transparente con todas aquellas actividades que puedan vulnerar a la sociedad y también al medio ambiente. ¿Cómo? Bueno, brindando una información en un lenguaje sencillo, ¿no? En un formato accesible de aquella información que pueda ser solicitada por alguna de sus partes interesadas, ¿ok? Entonces, siendo así, se cumple con este segundo principio. El tercer principio tiene por nombre el tener un comportamiento ético, ¿no? Y esto tiene que ver bastante con lo que una empresa o una organización es lo que es, ¿no? Hace lo que hace y decide lo que decir, ¿no? Está directamente relacionada con los valores pues de la honestidad, de la equidad y de la integridad, ¿no? Que estos forman parte de lo que es una gobernanza, lo que es una línea de trabajo por parte de la empresa. El cuarto principio de la responsabilidad social empresarial tiene por nombre el respeto por los intereses de las partes interesadas, ¿no? Ya hemos estado viendo que los stakeholders representan una parte legítima y que en realidad debe ser atendida y debe ser respetada por la organización, ¿no? Si bien es cierto siempre los objetivos económicos, los primeros o los que son los más recurrentes en información vendrían a ser los dueños, también se deben considerar la opinión por ejemplo de los clientes, ¿no? ¿Cuáles son los pensamientos de los trabajadores? ¿Qué piensan nuestros, qué piensa también nuestra competencia, ¿no? Es tomar en consideración cuáles son las expectativas de las partes interesadas, ¿ok? Y luego tenemos como quinto criterio, tenemos, como quinto principio, tenemos al respeto de la legalidad y el respeto de la legalidad es de carácter obligatorio, ¿no? Y tiene un reconocimiento básico de que, bueno, ningún individuo o alguna organización están o deberían estar por encima de la ley, ¿no? Entonces, no pueden, no tienen la libertad, no tienen la potestad de poder actuar fuera de los marcos de la ley, ¿no? El siguiente principio tiene por nombre respeto a la normatividad internacional de comportamiento, ¿no? Y esto tiene que ver con el cumplimiento o con el respeto a la norma internacional de comportamiento a la vez de acatar el principio de respeto a la ley, ¿ok? Y el séptimo principio es el principio del respeto a los derechos humanos, donde una organización debería respetar los derechos humanos reconociendo tanto su importancia así como su universalidad y todas las instituciones y organizaciones deberían promover el cumplimiento de los derechos humanos, ¿ok? Entonces, pasando así, vamos a comentar que existen estándares que están vinculados al tema de responsabilidad social empresarial, uno de ellos es el máximo en realidad el que enmarca todas las prácticas, todas las materias fundamentales que los temas a reportar dentro de lo que es responsabilidad social se encuentra enmarcado o representado en el ISO 26000, ¿no? El ISO 9001 en realidad es una certificación que está enfocada al cliente básicamente, ¿no? Mientras que la ISO 14001 tiene o destaca la importancia de los sistemas de gestión ambiental, ¿no? Tenemos otro estándar vinculado que es el SA8000, ¿no? Con temas más relacionados al laboral y tenemos el OSAS 18001 que evalúa los temas de seguridad y salud ocupacional de las organizaciones y estos son estándares en realidad el GRI es un estándar de comunicación mediante la publicación en su plataforma de los reportes de sostenibilidad ¿no? Las empresas pueden llegar a poder subir anualmente un reporte ¿no? Un reporte en línea que está disponibilidad de todos los grupos de interés por parte de las empresas un poco más adelante vamos a conversar cuáles han sido los alcances de poder tener una alianza con el GRI ¿no? y con Perú y las beneficiadas que han sido las empresas de las carteras del sector de textiles y a la agroindustria aquí también tenemos otros premios o distintivos ¿no? Tenemos por ejemplo el la iniciativa Great Place to Work ¿no? que es un reconocimiento a aquellas buenas prácticas empresariales que se organizó en la bolsa de valores de Lima ¿no? y en algún momento Cementos Pacas Mayo pudo llegar a ser un representante de ellos ¿no? También tenemos el premio AVE que lo que lo emite la Asociación de Buenos Empleadores de la Cámara de Comercio Americana del Perú ¿no? por los aportes en buenas prácticas laborales también tenemos el premio nacional Antonio Brack que es el premio a la coeficiencia empresarial que lo da año a año el Ministerio del Ambiente también tenemos también distintivos tales como este distintivo que tiene por nombre Empresa Socialmente Responsable Perú 2021 impulsado por justamente Perú 2021 con el propósito de poder conectar a las empresas con el cumplimiento de las ODS ¿no? a las empresas y a los ciudadanos a la sociedad en conjunto en el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible Entonces aquí también existe bueno son los mismos pero ya están en un diferente orden marcos normativos los sistemas de gestión la comunicación ¿no? y aquí existen otras iniciativas internacionales ¿no? tales como el Pacto Mundial de las Naciones Unidas ¿ok? esto es una iniciativa internacional que promueve implementar mediante 10 principios universalmente aceptados para promover el desarrollo sostenible en las áreas por ejemplo en el área de derechos humanos y empresas en el tema de normas laborales medio ambiente y lucha contra la corrupción en las actividades ¿no? así también como mejorar las estrategias de negocio ¿no? al interior de las empresas otra iniciativa ¿no? que tenemos es la OCDE o que se conoce como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ¿no? la integran países tales como Italia como Francia España Austria Australia ¿no? y la misión de este grupo es justamente diseñar mejores políticas para poder alcanzar una vida mejor una vida mejor ¿no? se mediante la promoción de políticas que favorezcan en todo caso a poder tener una mejor prosperidad social a una igualdad económica ¿no? tener mejores oportunidades y bienestar para todas las personas con aproximadamente unos 60 años ¿no? de existencia esta iniciativa conocida como la OCDE y por acá tenemos esta es la Declaración Universal de los Derechos Humanos y es un documento que ha sido adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas ¿sí? y que tiene bueno se firmó en 1948 en París y recoge en 30 artículos los derechos los derechos humanos considerados ¿no? entonces tiene o se cubren áreas tales como las económicas las sociales áreas contra el racismo contra la discriminación de las mujeres la tortura se cubren derechos de los niños ¿no? de los migrantes también ¿no? se incluyen también aquí el tema de los derechos de las personas con cierta discapacidad ¿no? y además de esto tenemos pues esta es una tendencia ¿no? que estamos enfocados todos como sociedad y tiene por nombre los objetivos del desarrollo sostenible ¿no? que están distribuidos entre 17 objetivos y cerca de 100 o mejor dicho 169 metas ¿no? y también son conocidos por las siglas ODS ¿no? y además de esto definen prioridades a nivel mundial buscando movilizar esfuerzos a nivel global en torno a un conjunto ¿no? de 17 objetivos que vamos a revisar a continuación el objetivo uno tiene que ver con poner fin a la pobreza en todas las formas del mundo ¿no? y para lograr acabar con la pobreza lo que tenemos que hacer como sociedad es poder lograr un crecimiento económico ¿no? de un modo inclusivo con el fin de poder crear empleos sostenibles y de promover la igualdad y bueno aquí es importante poder recordar que cerca de 783 millones de personas viven por debajo del o viven con menos de 1.9 dólares al día ¿no? son 783 millones personas que viven en la pobreza extrema a nivel mundial el objetivo 2 es poner fin al hambre lograr la seguridad alimentaria y mejorar la nutrición promoviendo una agricultura sostenible porque estas son en realidad son claves no son son unas llaves claves para la eliminación del hambre y la pobreza ¿no? es decir si se gestiona de un modo adecuado se puede generar un mejor ingreso para poder apoyar al desarrollo de las personas en el campo protegiendo el medio ambiente ¿sí? el tercer objetivo del desarrollo sostenible es garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades ¿no? esto quiere la pandemia en realidad no ha dejado en evidencia cuáles son las situaciones de salud de muchos de los países en vías de desarrollo ¿no? y el poder en realidad fomentar iniciativas que erradiquen por completo ¿no? diferente gama de enfermedades y diferentes cuestiones no relacionadas a la salud es es un cumplimiento de urgencia en este caso ¿no? que se ha puesto en evidencia con la experiencia del COVID ¿no? el objetivo cuatro garantiza o busca garantizar una educación que sea también inclusiva pero que también sea de equidad tenga calidad y promueva así oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todas las personas del mundo ¿no? además de mejorar la calidad de la vida de las personas el acceso a la educación puede ayudar ¿no? a la población ¿por qué? porque le puede brindar le puede proporcionar herramientas ¿no? que pueden desarrollar soluciones innovadoras para muchos de los problemas que podemos atravesar a nivel mundial el objetivo cinco es lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y todas las niñas esto incluye en realidad actividades contra la discriminación y la violencia en todos los lugares del mundo el objetivo seis se llama garantizar la disponibilidad de agua y la gestión sostenible de la misma para el saneamiento de todas las poblaciones ¿ok? entonces en este sentido ¿no? el objetivo número ocho busca precisar que la escasez de los recursos hídricos junto con una mala calidad de agua ¿no? y el saneamiento inadecuado repercuten en realidad en la seguridad alimentaria ¿ok? y los medios de subsistencia así también como una mejor oportunidad de educación para las familias pobres en todo el mundo objetivo siete garantiza el acceso a una energía asequible segura sostenible y moderna para todos aquí podríamos asegurar con este principio que el cumplimiento de este principio en realidad afecta ¿no? al cumplimiento de muchos otros ¿por qué? porque es importante ¿no? que todos apoyemos nuevas iniciativas económicas ¿no? que aseguren los servicios de energía modernas mejoren el rendimiento de energía ¿no? y aumenten el uso de fuentes renovables para poder crear comunidades más sostenibles e inclusivas ¿no? el día de ayer estaba viendo un reportaje en Alemania una ciudad que se llama Ulrecht que está cambiando su sistema de transporte ¿no? ahí ahí el 95% del transporte se da por bicicleta ¿no? han cambiado todas las las vías de comunicación es decir las pistas que antes estaban destinadas para que circulen o trafiquen los autos ¿no? ahora son utilizadas o han sido cambiadas para que sean ciclovías ¿no? de largo alcance ¿no? la siguiente el siguiente objetivo el objetivo número 8 es el promover un trabajo promover el crecimiento económico sostenido e inclusivo y sostenible ¿no? un empleo pleno no productivo y el trabajo decente para todos ¿no? creo que en estos tiempos la creación de empleos de calidad ¿no? es un gran desafío ¿no? para todas las economías a nivel mundial ¿no? pero justamente está el reto está en estimular la economía sin que ésta pueda dañar al medio ambiente ¿no? y el objetivo 9 tiene que ver con la industria la innovación y la infraestructura ¿no? es decir que es evidente ¿no? que se necesitan inversiones en infraestructura ¿no? y con esto quiere decir que se necesitan inversiones en el tema del transporte ¿no? se necesitan inversiones en el tema de regadíos para los campos de cultivo ¿no? grandes inversiones en fuentes en crear nuevas fuentes de energía tecnología de la información y las comunicaciones ¿no? es decir aquí si se invierte se puede lograr desarrollar innovación y mejorar la infraestructura ¿no? y esto podría pues lograr el desarrollo sostenible de una ciudad ¿por qué? porque la empodera fomenta una mayor estabilidad social y así en realidad se construyen ciudades más resistentes o que presenten mayor resiliencia al tema del cambio climático el objetivo 10 tiene que ver con reducir la desigualdad en los países pero también entre los países ¿no? es decir existe un consenso ¿no? en la definición de que el crecimiento económico no es suficiente para poder reducir la pobreza si este crecimiento económico no es inclusivo ¿no? y no cuenta con las tres dimensiones del desarrollo sostenible como lo son el desarrollo económico social y ambiental no es suficiente ¿no? entonces el siguiente objetivo tenemos lograr que las ciudades puedan ser más inclusivas puedan ser seguras y sostenibles ¿no? las ciudades si bien en su conjunto ¿no? se han venido desarrollando no de un modo tan ejemplar en realidad las ciudades también son una fuente ¿no? son una especie de lidero de ideas ¿no? de comercio de cultura de ciencia de desarrollo social y de mucho más ¿no? entonces en muchos casos el desarrollo de las ciudades han permitido el progreso social y económico de la humanidad ¿no? pero aquí ya empezamos a hablar acerca de la importancia de poder manejar o poder conocer sistemas que sean de correcto o que tengan ecoeficiencia que ya empieza a cubrir o a tener mayor importancia lo que se conoce como economía circular ¿no? el objetivo 12 es tiene que ver con garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles ¿no? es decir ¿no? mediante pero esto ¿cómo se puede lograr? esto se logra mediante la reducción de la reducción de utilización de algún tipo de recursos ¿no? como disminuyendo los niveles de contaminación así como generando mejores calidad de vida ¿ok? acá el objetivo 13 es adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y su efecto entonces sabemos ahora que el cambio climático en realidad ha afectado a todos los países en tres aspectos ¿no? ha afectado en la economía nos ha afectado en nuestras costumbres ¿no? nuestros hábitos de vida tuvieron que cambiar drásticamente y esto ha generado un cambio en nosotros como comunidad ¿no? entonces los países por ejemplo uno de los acuerdos que tomaron fue un acuerdo que se dio en París por eso de ahí viene su nombre es el acuerdo de París en la COP21 ¿no? que entra o que entró mejor dicho en rigor a partir de noviembre del 2016 ¿no? y esta fue una respuesta para la amenaza del cambio climático que tomaron los países el objetivo 14 tiene que ver con conservar los ecosistemas submarinos ¿no? las áreas marinas protegidas deben ser en realidad administradas de manera efectiva y el objetivo 15 es gestionar sosteniblemente los bosques ¿no? luchando así contra la desertificación disminuyendo y tratando de invertir lo mínimo en lo que son pérdida de uso o de la capacidad de suelo de las tierras ¿no? de tener la pérdida de la biodiversidad ¿no? mediante diferentes iniciativas como pueden ser el tema de la certificación orgánica o aplicando técnicas de conservación de la biodiversidad como puede ser la aplicación del biocomercio en los países el objetivo 16 ¿no? es promover sociedades justas pacíficas e inclusivas y bueno el objetivo 17 tiene que ver que nada de esto se va a poder hacer si es que en los países no logran articularse ¿no? para tener un programa exitoso de desarrollo sostenible se requieren alianzas entre los gobiernos pero no solamente entre ellos sino también entre el sector privado y la sociedad civil ¿no? entonces todo lo que hemos conversado anteriormente es el marco de lo que es responsabilidad social empresarial ¿no? pero ya hemos dicho ¿no? que el tema para la responsabilidad social empresarial para que esto logre tener éxito al interior de las empresas necesita que esté considerado dentro de lo que es la es la metodología que se conoce como el círculo de DEMI ¿no? que la gestión socialmente responsable está sujeta a una planificación ¿no? a un seguimiento a una evaluación a una verificación y también a un ajuste ¿no? esto es un ciclo en realidad no es de la metodología PHB ¿no? que se se difunde para la aplicación y la implementación de prácticas de responsabilidad social dentro de las empresas ¿no? ¿qué son? ¿no? ¿qué son los grupos de interés? bueno los grupos de interés son conocidos también como stakeholders ¿no? vienen del inglés y son aquellos grupos sociales o de individuos que se ven afectados de una u otra forma por la existencia y la acción de la organización tienen un interés legítimo que puede ser directo o indirecto ¿ok? y estos pueden ser internos ¿no? en realidad como son los mismos los propios trabajadores ¿no? la parte gerencial algunos clientes unos propietarios que también puedan formar parte de la estructura interna de la organización pero también están formados por una parte externa como lo pueden ser los proveedores como lo pueden ser los clientes nacionales internacionales ¿no? lo puede ser lo puede representarlo la sociedad el gobierno y los acreedores también ¿ok? entonces y justamente ¿no? la el tipo de relación que yo voy a tener con ellos me va me va a tener que me va a mostrar la estrategia que yo tengo ¿no? por ejemplo si es que yo tuviera un grupo un grupo de interés ¿no? con una alta dependencia ¿no? por ejemplo puede ser el caso de los trabajadores ¿no? tendría oportunidades de mejora de desarrollo de repente con algunos proveedores específicos para el tema de las empresas en agro o en las empresas de textiles ¿no? donde manejan artesanos o gente que se dedica a una a una postura especializada aquí en esta parte es donde hay que invertir en procesos de solución soluciones que nos ayuden a gestionar de un modo adecuado y aprovechar todas las oportunidades que podríamos tener con este grupo de interés si nosotros estuviéramos acá si tuviéramos un bajo si nuestra si nuestra parte interesada tuviera un bajo poder sobre nuestra empresa pero tuviera una alta dependencia tendría que aquí en realidad tendría que honrar todas las políticas de la empresa mediante la reglamentación para poder mantener una relación equilibrada de repente aquí podría darse la situación de nuestros proveedores entonces tendría que cumplir las órdenes de compra en los plazos estipulados qué pasaría si nosotros nos encontráramos acá si nuestro grupo de interés tiene un alto poder pero tiene una baja dependencia con nosotros entonces aquí se recomendaría establecer o mejorar los canales de diálogo que yo pudiera tener con esto con este grupo de interés para conocer sus expectativas sin perder de vista que no son un grupo de interés de alto poder dentro de la empresa ok y luego pero qué pasaría si yo los tuviera en este último cuadrante no entonces estos grupos de interés en realidad si están buscando una una respuesta no y nosotros deberíamos estar atentos no porque por ello con ellos podemos desarrollar acciones concretas en el en el campo de la sostenibilidad no y estos grupos de interés en realidad hoy por hoy están respondiendo no están respondiendo a una a una a una a unos drivers no a cinco drivers socioeconómicos que en realidad generan y dan forma a estas mega tendencias no la primera de ellas es en realidad el cambio en un poder económico porque esta situación no deja en evidencia esta disputa entre los dos principales socios económicos a nivel mundial entre China y entre los Estados Unidos lo que ha posicionado a China en una en una situación más o menos muy parecida al poder que tiene Estados Unidos no luego están los cambios en la población y esta esta recesión económica provocada por la crisis del COVID ha dado como consecuencia una interrupción en corto plazo de las migraciones no el hacinamiento y el estado capullo también es es una es una clave para poder entender este cambio de la población la la tercera mega tendencia son los cambios no en los acá está estos son los cambios en las presiones o en realidad un cambio en la en los desafíos medioambientales no antes solamente podíamos hablar de desafíos medioambientales sin embargo ahora nos estamos enfrentando a lo que pueden a lo que son conocidos como desafíos económicos no socioeconómicos en realidad nosotros no solamente queremos saber si es que esta empresa no comprando tal producto esta empresa puede sembrar algunos árboles no ahora nosotros queremos saber cómo esta empresa está gestionando la crisis social no qué está haciendo con sus trabajadores durante la pandemia no eso es lo que nosotros queremos conocer luego también ha habido bueno grandemente en realidad un desarrollo en la tecnología no lo que constituye en realidad todo un reto para las empresas porque tienen que ver o tienen que ofrecer diferenciales competitivos no porque todos nuestra forma de vivir nuestra forma de trabajar nuestra forma de comprar nuestra forma de jugar ha cambiado entonces las empresas nos tienen que dar respuestas en base a esas nuevas necesidades que han surgido por parte de los consumidores y valores cambiantes que también es una quinta mega tendencia porque en tiempos de encierro creo que más de uno hemos podido hemos podido lidiar con dos sensaciones hemos tenido que lidiar con la sensación del miedo y con la sensación de la ansiedad entonces tenemos miedo por el rebrote estamos muy ansiosos porque estamos viviendo en un estado capullo entonces esto hace que nuestros valores y nuestras prioridades nos las replanteemos entonces formamos o desarrollamos nuevas formas nuevas formas de comprar valoradas ya en otros principios el tema de la conectividad durante tiempos del COVID ha sido bastante importante porque esto ha sido como una especie de salvavidas una especie de cuerda de salida el tema del internet no tanto así que en realidad el 50% de personas que usan el internet si no estuviéramos conectados sentiríamos un gran vacío en nuestras vidas luego tenemos un efecto un post cierre porque los consumidores han estado por un buen periodo o por largos periodos mejor dicho en han estado por largos periodos en sus casas y esto en realidad los ha hecho que se puedan que puedan volverse o que tengan experiencia que hayan desarrollado experiencia a un ritmo elevado en actividades tales como las compras en línea como los aprendizajes en línea también el tema del teletrabajo y así también como acceso al entretenimiento y luego también en realidad qué va a pasar después qué va a pasar después de que se levante el estado de emergencia después que podamos superar esta pandemia muchos dicen que después de esta pandemia vendrán otras y que en realidad los tiempos que estamos ahora atravesando se volverá la nueva normalidad y hacia eso está la integración de las alternativas digitales imagínense la capacidad de compra de bienes por vía internet era en el 2004 el 3% y sin embargo el año pasado no este 6% perdón ha sido en el 2014 fue el 6% y el cierre del año pasado esta capacidad de compra ha aumentado en un 13% ¿no? entonces ven que estas alternativas digitales también están cambiando conforme las conductas de los consumidores también lo están haciendo ¿no? por ejemplo el tema de Netflix el tema de Disney ¿no? estas plataformas que por ejemplo Disney como con su nueva presentación ¿no? su app Disney en realidad pudo mejorar las ganancias en su primer trimestre ¿no? mientras que Netflix ha aumentado en 15 millones la cantidad de los suscriptores en este primer trimestre ¿no? Disney lo hizo más o menos en unos 50 millones pero se demoró 5 meses ¿no? y estas situaciones de poder alcanzar ¿no? un aumento en el caso de Netflix de 15 millones de suscriptores y en el caso de Disney ¿no? en 50 millones era algo que no se esperaba que se cumpla hasta más o menos el 2022 ¿no? y miren cómo esta situación del 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 aislamiento ha logrado tener impactos en todas estas plataformas digitales ¿ok? luego el tema de ¿pero qué ha pasado? ¿no? o sea todos hemos visto que en realidad este al igual que las universidades han tenido que adaptarse al igual que las escuelas y las empresas ¿no? a poder pasar a una plataforma digital los operadores móviles también han tratado de gestionar de un mejor modo este cambio de tráfico ¿no? están las empresas tales como Telecom o Telia ¿no? que también se han sumado ¿no? mejorando sus herramientas en con diferentes presentaciones o mejorando las plataformas por las capacitaciones o prestando un servicio tales como una videoconferencia por ejemplo y vemos que también existe un cambio por el estilo ético de los consumidores ¿no? ahora están bastante preocupados en generar cero residuo pero esto tiene que ver bastante con las políticas del RE ¿no? es decir reducir el consumo ¿no? rellenar reparar productos refabricar reciclar ¿no? que estas palabras ya están empezando a ser utilizadas mucho más o muchas más seguidas por la sociedad actual el tema de la transparencia y la trazabilidad que en realidad van a marcar cuáles son la toma de decisiones por parte de los consumidores ¿no? y con la aplicación de tecnología que debe permitir en realidad al consumidor conocer el recorrido de un producto ¿no? los valores personales que ya los habíamos conversado y la preferencia ¿no? por parte de los clientes en consumir ingredientes naturales saludables y sostenibles no solamente en ingredientes de carácter alimenticio sino también en productos que tengan que ver con la belleza ¿no? la transparencia también es algo que está bastante considerado por parte de los clientes ¿no? ahora no todos los países en realidad enfrentan ¿no? del mismo modo la crisis ante la pandemia ¿no? y muchas de esas actividades o la línea las acciones que toman las empresas van a determinar la confianza del público o pueden afectar ¿no? ahora existe un consumidor mucho más exigente ¿no? que exige tener una seguridad sobre el producto y de cierto modo exigen tener información fiable y accesible para poder tomar las decisiones de compra que más le acomoden ¿no? y no se deja nuevamente del lado el tema de la tecnología ¿no? el blockchain el tema de la trazabilidad que desempeña un papel importante ¿no? al momento de poder cumplir con el criterio de la transparencia en la responsabilidad social empresarial y bueno también el tema de poder tomar una postura ¿no? ahora por ejemplo ¿no? la postura que puede haber tomado esta compañía frente a que se afectará o no podrá afectar las compras ¿no? es decir buscar tener una sociedad mejor en el mundo también es una tendencia que están tomando las empresas hoy en día ¿no? así como esta por ejemplo ¿no? alguna otra aplicación que en estos tiempos ¿no? han sido de bastante importancia para poder acercar a las personas ¿no? a través de una videollamada de repente uno se sienta como salir de casa ¿no? porque ya siempre estás conversando con los mismos que habitan en tu casa entonces estas iniciativas han sido bastante alentadoras para situaciones del COVID ¿no? y bueno estos son los que pueden conocerse como los beneficios de la responsabilidad social ¿por qué? porque van a mejorar la visión y la estrategia ¿no? porque se van a considerar al interior de los sistemas de gestión que lo habíamos visto ¿no? mediante la identificación de fortalezas y debilidades que puedan ir plasmados ¿no? en un plan de acción de mejora ¿no? una mejora continua en este ciclo de la responsabilidad social empresarial que tiende a reportarse por lo general anualmente ¿no? y puede llegar a tener bastantes beneficios como la motivación de los empleados y el tema de la confianza con sus proveedores mejorando también la reputación y la confianza con sus grupos de interés ¿no? pudiendo esto atraer en realidad nuevos clientes ¿no? porque se toman en consideración en realidad como lo comentamos ¿no? cuáles son las expectativas de los grupos de interés pudiendo ser esto una ventaja comparativa ¿no? dentro de las mismas de las mismas organizaciones ¿no? tiene siete materias fundamentales ¿no? siendo de ellas la más importante la gobernanza porque la gobernanza va a marcar toda la línea de acción que tenga la empresa porque es como la cultura en realidad la cultura organizacional ¿no? que maneja la empresa para poder lograr sus objetivos este es el enfoque también que le da el GRI ¿no? para poder reportar ¿no? en los tres en los tres este pilares de la sostenibilidad como lo son el pilar económico el pilar ambiental y el pilar social ¿no? en sus en sus estándares se conoce como los estándares GRI ¿no? los estándares temáticos el estándar 200 es el estándar que tiene que ver con temas económicos el estándar 300 tiene que ver con indicadores y materiales ambientales así como por último el estándar GRI 400 que plasma temas sociales para los reportes para la elaboración de los reportes de sostenibilidad ¿no? y bueno les comentaba que PROMPERU desde el 2019 no tiene una alianza con el Global Reporting Initiative para el desarrollo de un programa que tiene por nombre programa de negocios competitivos que lo hemos estado desarrollando ya desde el 2019 ¿no? con la publicación de 10 reportes de sostenibilidad en el sector de agroindustria y vestimenta de empresas exportadoras y sumamos acerca de las 400 pymes que en el 2019 lanzaron sus reportes de sostenibilidad ¿no? este año también lo hemos lanzado en la ciudad de Arequipa ¿no? ya estamos próximos a poder tener otros 10 reportes de sostenibilidad en la plataforma del IRI como el segundo grupo donde esperamos poder ampliar este programa hasta el próximo año está dirigido a empresas de preferencia que exporten o que estén a a luces de exportar ¿no? que estén legalmente constituidas ¿no? que no tengan ningún tipo de riesgo financiero que puedan desarrollar el tema de una que tengan herramientas de comunicación como una página web un correo electrónico o en todo caso una página en Facebook Instagram ¿no? están sujetos a evaluación en todo caso ¿no? y estos son los productos estos son los reportes de sostenibilidad que lanzamos durante el 2019 no con con el proyecto GRI pero también tuvimos o participamos de otro proyecto que tiene por nombre fortalecimiento de capacidades de las pymes en prácticas de sostenibilidad y este proyecto a diferencia del programa negocios competitivos tuvo por tuvo por producto final la elaboración de códigos de conducta como una herramienta de comunicación también ¿no? al igual se trabajaron con sector de agronegocios y hay industrias de la vestimenta y decoración ¿no? y este año nos encontramos trabajando en el marco del PLANEX lo que se conoce como políticas de sostenibilidad ¿no? estamos trabajando con empresas del sector agro ¿no? del sector vestimenta del sector manufacturas y también del sector servicios ¿para qué? para que estas empresas puedan desarrollar políticas de sostenibilidad que estén alineados al plan nacional exportador ¿ok? pero también a los planes de exportación que las mismas empresas están desarrollando entonces eso es algo que nosotros estamos haciendo durante este año ¿no? con la finalidad de poder incrementar la competitividad al interior de los de los mecanismos de las empresas muchas gracias por toda la información que nos has brindado en realidad está muy muy interesante creo que esto va a servir como un gran pilar para que las empresas puedan promover la sostenibilidad dentro de toda su cadena de valor ¿no? entonces ya yendo a las rondas de preguntas tenemos algunas preguntas que se han realizado a través del chat vamos a comenzar con la primera que nos realiza José Cervantes nos pregunta si las iniciativas de voluntariado y o inversión de obras por impuestos están más ligados en la línea con la filantropía e inversión social o con la responsabilidad social empresarial sí muchas gracias por las preguntas en realidad la iniciativa que describe está bastante alineada a lo que es responsabilidad social empresarial siempre y cuando tenga algo con qué medirse si las prácticas de responsabilidad social van a estar alineadas al cumplimiento de las ODS o de repente van a estar alineadas al ISO 26000 habría que determinar cuáles estándares se podría alinear mejor a la actividad que nosotros estamos realizando perfecto caridad muchas gracias tenemos otra pregunta de Alexandra Vera que nos escribe qué recomienda para cumplir con responsabilidad social en caso de operadores turísticos en el caso de operadores turísticos se podrían desarrollar herramientas de comunicación que puedan cubrir las tres dimensiones de la sostenibilidad cuáles son los aportes y cuáles son las responsabilidades de un operador turístico frente a un desafío ambiental cómo gestiono cómo mido mi impacto en lo social y cuáles son mis estrategias económicas de qué modo yo como operador turístico voy a proporcionar algún tipo de beneficio un impacto económico en la comunidad en la que me desarrollo perfecto otra pregunta desde Tacna nos comentan los estándares GRI e ISO son certificables es decir se otorga un sello distintivo para el tema de responsabilidad social empresarial existen muchos estándares que están alineados pero no existe un estándar único para responsabilidad social empresarial lo que hace el tema de la ISO 26000 toca diferentes sistemas de gestión al interior de las empresas mientras que lo que hace el estándar GRI es reconocer la evaluación o la auto evaluación que hace una empresa de acuerdo a los tres enfoques que le da el GRI al enfoque social económico y ambiental otra pregunta de luz armiento nos comenta cómo sería la responsabilidad social en los rubros de la industria de las industrias creativas el tema el tema de la responsabilidad social es transversal es decir que no es para algún tipo de empresa sino es fácilmente alineable a cualquier característica de nuestra empresa no tenemos para eso la ayuda de los siete principios de la responsabilidad social entonces habría que revisar cada uno de ellos no se puede dejar también o se puede socializar el ISO 26000 lo que nos lo que nos lo que nos puede ayudar a poder hacer un diagnóstico primero de mi empresa ¿no? para saber sobre qué temas necesito yo poder reportar ya y una última pregunta que esta es desde Huancayo nos comentan cómo podemos acceder al programa de responsabilidad social empresarial de PromPerú para este año o para futuras convocatorias muchísimas gracias justamente el poder tener estas iniciativas de comunicación o estos webinars que en tiempos del COVID no se han multiplicado es que los participantes entran a una base de datos nosotros tenemos un grupo de empresas que ya hemos identificado en lo que es la ruta exportadora pero siempre estamos abiertos a poder sumar nuevas iniciativas entonces por favor llenen los datos bien al momento de poder de poder este de inscribirse para el RUTEX ¿no? y si no miren en la diapositiva que estamos viendo está mi correo electrónico y me pudieran escribir si es que tuvieran mayor interés y podría enviarle la información que ustedes requieran perfecto muchas gracias caridad ha sido un gusto tenerte con nosotros a nombre de PROMPERU les agradecemos su participación y esperamos que esta información les haya sido de utilidad para la toma de decisiones de su negocio muchas gracias por habernos acompañados y saludos con todos y saludos y saludos y saludos y saludos